El balance, como todas las veces que hemos venido a Belville, es netamente positivo. Una muy buena recepción de la gente, un buen trabajo en conjunto con los compañeros de Unido Organizado de Belville. Y bueno, la verdad que muy contentos por cómo se dio la jornada esta vuelta. Y en cuanto a los bolsones, fueron alrededor de 550, 600 bolsones de verduras. Con un contenido de más o menos 10 kilogramos de distintos tipos de verduras y hortalizas. Son verduras y hortalizas de estación, son 10 variedades distintas. Y el bolsón tiene entre 10 y 11, y algunos eran un poquitito más pesados. Lo que intentamos es aprovechar esta propuesta que nos hace la gente de campo. Y que posibilita entrar en lo que es el circuito que ellos recorren, ofreciendo productos de primera calidad a un precio muy accesible. Y que es una de las actividades que nosotros venimos desarrollando con la Mesa de Unido Organizado. Una mesa en la que venimos trabajando con otras organizaciones. La gente de las otras agrupaciones en este momento no está. Yo me toca en este momento un poco representarlos. Pero quiero dejar en claro que es una mesa amplia, compuesta por varias agrupaciones. Que nos parece una propuesta de lo más interesante esta de poder bajar este producto con una lógica cooperativista que es realmente algo muy interesante como para desarrollar en todas las localidades. ¿Está previsto la llegada de algún otro tipo de estos programas a la ciudad? O sea, hay una agenda de actividades. Está la gente también ofreciéndonos frutas para todos. No tenemos fecha y tenemos que articular junto con productos también producidos en origen. Son conservas o frutas secas. Este tipo de producción, que veremos cuál es la fecha que se nos da para poder repetir esta actividad, entre otras, de otra índole que hoy por hoy estamos imaginando.